De regreso aquí a Revista Jalisco y le vamos a presentar una charla con un personaje, un personaje de la fotografía, que agradable ayer entrevista, ¿no? Fíjate que después de que es un hombre que ha recibido premios del principio de Asturias y ha tenido becas como de Guggenheim y que es de verdad reconocido a nivel internacional y la importancia que tiene su trabajo en la historia de Jalisco, su fotografía y que platicas con él de manera tan amena, él tan sencillo, que nos dijo, si la plática estuvo muy larga, no importa, recórtenla, ¿no? Porque nosotros tenemos obviamente la obligación de cubrir con algunos tiempos. Vamos a presentar esta entrevista. José Hernández Clare. Nos encontramos con el maestro José Hernández Clare, que nos ha recibido en este espacio que sin duda es muy conocido por él, una galería de arte que ha visitado yo creo también una gran cantidad y que vamos a platicar precisamente de esa trayectoria en estos minutos. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. Y en qué momento llega a su mente el tema de la fotografía, el tema de las imágenes? Bueno, la imagen siempre ha estado conmigo desde que estudié en la Facultad de Arquitectura, donde manejamos precisamente todos los criterios de luz, este, volumen, textura, espacio, perspectiva, punto de vista, etcétera, etcétera. Pero concretamente la fotografía yo inicié en 1978 en la ciudad de Nueva York, cuando estaba estudiando entonces una maestría en diseño urbano en el Instituto Pratt de Brooklyn, Nueva York. Y ahí decidió que en lugar de desarrollar arquitectura, la profesión ya sería la fotografía como tal? El descubrimiento de la fotografía para mí fue un encuentro, un parteaguas en mi vida, porque eso cambió todo mi punto de vista acerca de lo que yo deseaba hacer en mi vida. Entonces tenía 27 años. ¿Por qué no es lo mismo crear un edificio donde pueda uno entrar, cohabitar con el resto, a tenerlo plasmado en un plano como es una fotografía? Sí, la fotografía siempre es tridimensional, pasado a un plano bidimensional. Y es el manejo mismo tridimensional que estamos todo el tiempo observando, estudiando y analizando, sea en la arquitectura o sea en la fotografía. ¿Primeras imágenes que fueron reconocidas? ¿Qué terceras personas se quedaban viéndolas tal vez por minutos y que usted ya sentía un orgullo especial del trabajo que estaba realizando? Bueno, en realidad mi género fotográfico es el documental. O sea, he trabajado temas de diferente índole que tienen que ver con la condición social, el humanismo, derechos humanos, la justicia social, etc. Entonces, hice trabajos de diferente índole, tanto urbanos como fotografía de calle, que fue mucho con lo que inicié yo, y posteriormente con ensayos dirigidos a un tema en particular, como fue un primer ensayo que hice sobre la gente de Nueva York, y posteriormente a mi regreso a México sobre los ciegos. Hay mucha tela de dónde cortar en nuestro país, ¿no? Hay mucho material para plasmarlo en imágenes. Sin duda, nuestro país es un país de imágenes, y yo creo que eso les ha llamado mucho la atención a tantos fotógrafos que han venido del mundo a retratar nuestro país. Y mi propio maestro, con quien yo estudié, Philip Perkins, me decía que era el lugar idóneo para hacer fotografía. Luz todo el tiempo y espacios tan generosos que tenemos en nuestro país. Entonces, todos los ambientes que podamos encontrar, toda índole están aquí. Pero pareciera que hay que tener ojo para encontrar todo ese movimiento, porque, por ejemplo, hablar del cowboy, ¿cómo se puede extender desde la parte muy nacional, muy mexicana, hasta una cultura anglosajona? Bueno, realmente ahorita tocó lo del cowboy, que fue una temática que yo inicié a raíz de una beca que me dio la Fundación Guggingham sobre la migración y que tenía que ver con los paisanos que regresaban a sus pueblos de origen, a sus localidades, viviendo en Estados Unidos, pero venían a festejar a su familia por 15 años de la hija o el matrimonio de la hija, etcétera, etcétera. Y el título de esa serie que hice, el título del fenómeno cowboy, tenía que ver con esa mixtex, esa cultura mixta que adquirieron nuestros paisanos. Sin duda. Y ahí también se refleja esta parte social, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Para mí es muy importante destacar eso. Y eso me llevó a meterme de lleno al tema de la migración, que por años lo he trabajado. ¿Tiene que ver con el abandono, la pobreza, el riesgo, la muerte, la nueva forma de hacer vida? Tiene que ver exactamente con quemar las naves e irse a otro país, en muchos casos para ellos, o en la separación familiar tan dolorosa y pérdida de muchos aspectos en la familia, en el trabajo, en la cultura. Mucho poco y negro, perdón. Sí, sin duda. Y hablando de dolor y hablando de nuestra ciudad, el 22 de abril, ¿cómo fue esa jornada? ¿Cómo se recuerdan esas fotografías? Bueno, para mí y para mis colegas fotógrafos que estábamos entonces en el diario Siglo XXI, del cual yo era el jefe de fotografía, fue uno de los acontecimientos más dolorosos que nos ha tocado fotografiar. O sea, un evento de esa naturaleza con una tragedia tan grande aquí, en nuestra propia casa, en nuestra ciudad, lo deja uno para siempre marcado, como dejó a todos los que vivimos y hemos sufrido esta, y quienes han sufrido de una manera directa la tragedia. Hay fotos que se quedaron guardadas, por lo que implicaba tal vez la imagen de mucho dolor, que no fueron publicadas. Sí, sí, cómo no, había muchas. Yo debo confesar que en un momento destruí algunos negativos, porque no soportaba, digo, me causaba mucho dolor. Fue algo que ahorita digo, bueno, lo hice en ese momento, claro que tengo muchas imágenes de lo acontecido, pero sí hubo mucho dolor. Cuando preguntabas un momento en blanco y negro, cuando vemos el trabajo, ¿se puede captar un poquito de ese dolor, o quizás mucho de ese dolor, a través de las expresiones de quien usted ha fotografiado? Pero pareciera que tiene una liga, un enlace con esa tristeza, con esos actos de sufrimiento. Bueno, en mis imágenes yo trato de captar literalmente el momento que tiene que ver con el sentimiento y la expresión de ese momento en el rostro de esa persona, cuando se trata de un sujeto, mi tema sea el sujeto de la persona, el retrato. Pero tiene que ver con su condición, con su condición social. Recordamos pues que nosotros tenemos un lenguaje, hay un lenguaje físico, no se necesitan palabras. Y la mayoría de la fotografía es que puede captar ese lenguaje físico y apartarlo del movimiento, de toda esa continuidad de ese río, del movimiento que es la vida. El teatro más grande de la vida es la calle. Y algunas imágenes que a usted le evoquen la felicidad, la alegría, porque ahorita hemos platicado mucho de dolor, temas tal vez crueles que tenemos en nuestro país, pero la felicidad, la alegría también se puede reflejar en una fotografía. Por supuesto, o sea, claro que la fotografía tiene ese poder de captar la condición humana, en el dolor, en la alegría, en muchos momentos que nosotros tenemos en todo tiempo. Y sí tengo fotografías alegres, debo decir, pero de alguna manera. También hay fotografías irónicas, simpáticas, de momentos que realmente causan hilaridad, ¿no? O sea, porque es lo que quiero captar justamente, esa condición social, humana. Muchos reconocimientos, entre ellos cuando una institución, una fundación, otorga una beca por esa confianza y por ese talento. Y próximamente también será reconocido por su trabajo. Bueno, pues he tenido reconocimientos, de lo cual me siento muy agradecido con el FONCA, con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que me ha apoyado en muchos de mis trabajos, mis ensayos de largo plazo y que sin ello no hubiera podido hacerlo. Pero sería injusto no mencionar todos los apoyos que he tenido de toda índole, de mis propios colegas, de mi familia y de mis estudiantes, mis alumnos. O sea, yo creo que uno no puede dejar de estar agradecido con toda la gente que lo ha ayudado a hacer lo que uno quiere con su obra y con su trabajo. Y es una cadena interminable. O sea, yo ahorita no podría agradecer a tantos maestros que he tenido en la Universidad de Guadalajara, donde me siento yo muy orgulloso y agradecido con ellos de haber podido estudiar y que debo todo esto que he hecho a la universidad y a todos esos maestros. Así de memoria le puedo decir muchos maestros que estuvieron en los momentos en que uno requiere dirección, apoyo y que sin ello no se podría... Pero reconocido en Francia, reconocido en Suiza, si yo me equivoco, reconocido en Estados Unidos, obviamente, ¿dónde más tiene obra? Bueno, pues tengo obra en Hungría, tengo obra en Alemania, tengo obra en España, tengo obra en Cuba, tengo diferentes colecciones, obviamente aquí en México, de lo cual me siento muy orgulloso. Y he tenido el privilegio, pues, de poder tener, como lo dije, pues, gente para mí clave en la fotografía. Tuve el honor y tener a, ni más ni menos que al maestro Manuel Álvarez Bravo, nuestra máxima figura en la fotografía mexicana, que falleció hace unos años apenas, y que para mí fue fundamental ese encuentro. Y, por supuesto, los maestros a los que me refiero también en fotografía, como Philip Perkins, que fue mi primer maestro, y muchos más, ¿no? Entonces, yo no siento que uno logra esto por sí mismo, por supuesto, eso no es así, jamás será. O sea, es el conjunto, esas cadenas de eslabones que llevan a que uno pueda lograr lo que uno hace. Y que todos podemos disfrutar de su trabajo, podemos checar su trayectoria, visitar su página de internet, que está maravillosa. Sí, este, pueden ver algo de, es una retrospectiva que también que he tenido ahí, de 35 años, que es www.joserlandescler.com. Pero, este, bueno, yo creo que siempre como fotógrafo uno quiere tener la siguiente foto, no piensa uno para atrás, ¿no? O sea, como dijo un maestro, André Cartes, cuando le preguntaron, ¿cuál es su mejor fotografía? Dice, la próxima. Y por eso siempre va acompañado de su fiel compañera, ¿no? La cámara, para captar esa fotografía. Así es. Y bueno, mi familia, por ejemplo, fue, y ha sido fundamental en este desarrollo. Mi esposa, mis hijos, mis padres, hermanos, en fin, o sea, sin ellos no hubiera tampoco logrado esto. Le agradecemos mucho este flashazo de información, de datos, de historia, que nos permite el día de hoy compartir con nuestra audiencia de Revista Jalisco. Muchísimas gracias nuevamente por recibirnos, lo felicitamos, y seguiremos pendientes de la siguiente. Qué gentiles, muchas gracias a ustedes por estos momentos que me han permitido compartir con todo su auditorio, y por su generosidad en esto. Muchas gracias. Pues ya podemos decir que José Hernández Kler nos fotografió el día de ayer cuando platicábamos con él. Al final de esta charla, que nos toma varias fotos. Decimos, vamos a tener buenas fotos sin duda. Así es, porque en esta galería habrá próximamente una exposición muy interesante de este boxeador de hace muchos años, cubano, mexicano, Nápoles, alguien me va a recordar ahorita. Y todavía no podemos mostrarle, por supuesto, parte de esas imágenes, Mantequilla Nápoles, muchísimas gracias, porque todavía no se inaugura, entonces hasta que no esté oficialmente inaugurada ahí en esta galería, pues podremos hablar de esto. Y con esto terminamos, muchas gracias por su atención, los esperamos mañana, jueves, aquí en Revista Jalisco, por supuesto, a las 9 en punto, aquí nos vemos. Y a ti te vemos en el noticiero una noche. Así es, el punto de las 8 de la noche, no se le olvide. Gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!